Una mañana triste y lluviosa a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas linda morena? Con toda mi alma le pregunté ¿Qué hermosa tienes? Toda tu cara, tu hermoso pelo déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres, cuando les abres yo te amaré Soy flor del río por mi apellido y que por nombre me llaman flor Fuimos dichosos por cinco meses, por tantas veces que la besé Pero una noche me fui a buscarla, para mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón Que la enterraron allá en el huerto que tiene el templo de la ascensión Ahora comprendo que mi cariño fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo es mi martirio, me tiene herido del corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!